¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo también. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y como estaréis viendo en el vídeo, pues bienvenidos al primer gran torneo de Pocketown, no Pokémon Solid, una para Android. Los que nos seguís habitualmente, o a Eiros, o a mí también, ya dijimos que íbamos a planear un torneo para vosotros, ¿vale? Y aquí lo tenéis, este torneo es para vosotros porque, bueno, pues lo merecéis, porque es un juego que lleváis poniendo mucho tiempo, seguís mucho vosotros a Pokémon, seguís y queréis participar, que muchos os quedáis si fueran en el torneo que hice yo anteriormente. Y este torneo ya os digo que es para todos vosotros, ¿vale? En este vídeo veremos unas reglas básicas que vamos a poner en el torneo y habrá mayor spray, o sea, más premios en este torneo, ¿vale? Se aceptan más sugerencias, se aceptan futuros donadores también, por si alguno quiere poner de su parte también para este torneo, ¿vale? Este torneo, restricciones no va a tener ninguna. ¿Qué quiere decir? Que si eres listo, o si eres un jugador activo de Poketown y juegas mucho, muy habitualmente, vas a poder jugar a este juego aunque seas de otro servidor. ¿Qué quiere decir esto? También, vale, este torneo se va a hacer para el servidor S1, ¿vale? Que es donde empezamos a jugar este juego y prácticamente donde está, no decir la mayoría, porque al juego hay entrando muchísima más gente nueva y en otros servidores, ¿vale? Pero si eres listo y ahora con las reglas que voy a decir y las normas, vas a poder jugar a este torneo sí o sí. Diferencias, no hay ninguna diferencia entre VIP 0 y VIP 15, como mucho lo estaréis pensando ahora, ¿vale? No es que el que paga, no. En este torneo las reglas que hemos puesto y las normas, no hay ninguna diferencia para ninguno, un VIP 15 y un VIP 0. Aquí, en este torneo, va a prevalecer, por encima de todo, la capacidad que tengáis vosotros de buscar un Pokémon o haceros, en este caso, un equipo, para este torneo y vuestras, no habilidades, sino más bien el tiempo que llevéis jugando a estos tipos de juegos, las habilidades, las MT's que podéis meter a vuestros. Bien, dicho esto, vamos a decir las normas del torneo y los requisitos que deberéis de poner de vuestra parte. ¿Por qué de vuestra parte deberéis poner algo, ¿vale? Bien, lo primero que ya, como eso he dicho, es ser del servidor S1, ¿vale? Si no eres del servidor S1, hoy es lunes 25 de septiembre, bueno, desde que veáis el vídeo, será el lunes 25 de septiembre, en los comentarios del vídeo, para inscribiros al torneo, deberéis dejar vuestro nombre, ¿vale? Vuestro nombre, igual que os llaméis en el juego, os lo dejáis en los comentarios. Soy Pedro Pérez, y en el juego también me llamo Pedro Pérez, o sea, la mayúscula que tengas, la minúscula, si tienes un guión, si tienes un asterisco, lo pones igual, ¿vale? Para futuros problemas que puede llegar a haber, ¿vale? Lo que he dicho de si te creas una cuenta nueva, o si eres nuevo, o si eres de otro servidor y quieres participar, fácil, te creas una cuenta, y hoy lunes, desde que veas el vídeo hasta el sábado o el domingo que termina la inscripción, te puede subir un personaje hasta el nivel que quieras, ¿vale? Yo con eso digo todo, ahora os diré por qué. Vale, lo primero que he dicho es de ser del servidor S1. Los Pokémon que se pueden usar en este torneo. Nos vamos a ir al mapa, ¿vale? Abrimos el World Map, vamos a poner un poquito de música, porque esto se me acaba aquí ya, ahí. Vale, como veis estamos aquí en la primera isla, ¿vale? Este debe ser un mapa entero, bueno, pues vamos a la primera isla, ¿vale? Que tenemos las, vamos a llamar las 10 primeras rutas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hasta Fort Holden Hill, que sería esta de aquí, ¿vale? Donde está Artic 1. Vale, pues en esas 10 rutas hay cientos de Pokémon, no sé si habrá 150 o 200, no sé, no lo he hecho cuenta, ¿vale? Ahí hay montonada de Pokémon, ¿vale? Pues el torneo trata de que tenéis que capturar 6 Pokémon de esas rutas y haceros un equipo, ¿vale? 6 Pokémon de esas rutas, lo que queráis, como si queréis poner uno de cada ruta o queréis poner los 6 de una ruta, lo que queráis, ¿vale? Eso sí, no se aceptan 6 Pokémon iguales. Todos los Pokémon distintos. No puedes poner 6 Pokémon todos iguales, ¿por qué no? ¿Vale? O sea, 6 Pokémon distintos, lo que queráis. Excluidos, quedan excluidos los que estáis viendo en la fotito, ¿vale? Que aquí se llaman legendarios, ¿vale? O sea, Entei, Snorlax, Garchon, Tiranitar, Aerodactil y Artic 1. Quedan excluidos. Su pre-evolución. Si su pre-evolución sale en esa ruta, sí la podéis usar. Si sale ruta, si es Pokémon salvaje, ¿eh? Ojo, Pokémon salvaje, su pre-evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros, yo el ejemplo os lo pongo de Tiranitar. Tiranitar me parece que tiene esta pupitar, creo que está en ruta, está. Ah, es Pokémon salvaje, sí. Pues ese Pokémon le puedes usar, ¿vale? Sin evolucionarlo, ¿vale? Sin evolucionarlo. Todo Pokémon salvaje de ruta. Otro ejemplo que os voy a poner. Os voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de un Pokémon que tengo yo aquí. Lo tengo aquí puesto, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo yo a Bulbasur, ¿vale? Bulbasur sale en la ruta al principio, en la ruta 1 o en la ruta 2, ¿vale? Y diréis, bueno, pues Bulbasur es una chusta de Pokémon. Bueno, pero si sois listos vosotros también, supongo yo, ¿vale? Pues deberéis de tener... ¿Dónde le tengo yo aquí ahora? Vale, aquí está. Vale, Ibisur. Ibisur. Ibisur sale también en ruta, es un Pokémon salvaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que podéis jugar con Ibisur, sí. Perfectamente. ¿Por qué? Porque es un Pokémon salvaje. Eso quiero que quede claro, ¿vale? Pokémon que salgan en esas 10 rutas salvajes, ¿vale? No que cojas tú a este Pokémon y le evoluciones. No. Puedes coger a Bulbasur y evolucionar a Ibisur. Me da lo mismo. Vosotros veréis lo que queréis hacer cada uno. Eso sí. Que sea salvaje. Que no, si no está en ruta salvaje, que no salga en la hierba, no vale. Excluidos también los Pokémon Little Legendarios, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir también excluidos? Pues que, por ejemplo, como se excluyen los tipo S, tipo S ninguno se puede usar, tipo S ninguno se puede usar. Por ejemplo, Entei, su forma grande, Entei normal es tipo S, ¿vale? Little Entei es tipo A y de juego tipo A, ¿sí no? No. ¿No por qué? Porque no es un Pokémon salvaje de ruta. No existe en las rutas. No existe ni en el juego prácticamente. Solo existe que te toque o que te cojas piezas de por ahí. O sea, no existe este Pokémon, ¿vale? Es un Pokémon que no hay en ruta, ¿vale? Tiene que estar en ruta, sí o sí. O sea, en esto, claro, lo de los Pokémon, ¿no? Vale. Ahora os voy a poner el ejemplo ya con un Pokémon para el torneo. Por ejemplo, yo tengo aquí, que lo tengo aquí preparado para vosotros, Glaceon. Como lo veis, os estaréis viendo, le tengo a level 50, ¿vale? Ese es el máximo que se permite en el torneo. No podéis tener un Pokémon a level 70. No se puede. Que vosotros sois Big 15, vamos a poner. Y tenéis todos los Pokémon a level 70, porque sois level 70. Si queréis entrar en el torneo, le dais un... Os vais a por otro Pokémon y le subireis a level 50. O si tenéis un Pokémon, le reseteáis y le ponéis a level 50. O sea, lo que queráis. El Pokémon no puede pasar de level 50, ¿vale? Máximo level 50. Más cosas. Movimientos. Movimientos, los que pueda aprender este Pokémon, está a level 50. En este caso, Glaceon, hay un... Mira, ahí tenéis Barrier, que lo aprende a level 51. No podía usar Barrier. ¿Por qué? Porque estoy a level 50 y no puedo usarla. Eso está muy claro. Pokémon. Solo los MTs que aprende de por sí el Pokémon, ¿vale? No se le puede implementar ninguna MTs. Ninguna. De la 2P Instance, ninguna. Solo las que aprende el Pokémon. Muy claro, ¿no? También claro eso. Vale. Los Break. Blanco. Pokémon. White. Como lo que estáis viendo, mi Pokémon es White. Blanco. O sea, no se le permite ningún Break. En los combates, se ve, ¿vale? El Contincarte ve el Pokémon si es verde, si es blanco, si es amarillo, azul. Lo que queráis, ¿vale? Tiene que ser blanco. Los Awakened. AR0. ¿Cómo viene? O sea, nada. ¿Cómo está? ¿Vale? Ninguno. Las estrellas. Una estrella. Que me parece que todos los Pokémon vienen con una estrella cuando los coges. Creo que son así. O sea, no se le permite poner ningún... O sea, con dos estrellas no valdría. ¿Vale? Pokémon. Una estrella. Que os lo vuelvo a repetir. Cuando os enfrentéis unos con otros, pues, os veis. A ver si me quiere engañar este o no me quiere engañar. Le veis si es blanco, si tiene una estrella, si tiene dos, lo que sea, ¿vale? Eso se ve. Es contrincante. Donde está la interrogación en los combates, que muchos de vosotros ya lo sabréis, pues, lo veis ahí. Los Values, sí. Podéis tocar lo que queráis. Los Values podéis ponerlos a 31 si queréis. Aquí ya, pues, puede influir la suerte de cada uno. O si tenéis muchos cristales y poned los Values a 31. Pero bueno, aquí no hay mucha diferencia. O sea, si yo estos Values, que lo tengo así porque lo he hecho así, me ha salido así. No creo que tenga mucha diferencia de subir un poco más la defensa. Eso ya es más suerte que otra cosa, ¿vale? Y tampoco es que te vayas a gastar aquí, no sé, 3.000, 4.000 cristales en subir los Values a un Pokémon. Por ejemplo, para el torneo, no sé, más o menos, los podéis dejar que estén bastante aceptables. Y listo. O cada uno. O lo que vaya a usar el Pokémon, si es de velocidad o de ataque físico o de ataque especial, pues eso ya vosotros como lo queráis. Naturaleza, sí, le podéis aceptar y poner la que queráis. Naturaleza, esa es lo que queráis, ¿vale? La que mejor le venga al Pokémon. Si tenéis ahí, como yo, tengo 361 aquí de... Bueno, estos son de Values, ¿vale? Naturaleza, le podéis poner la que queráis. En este caso, mi Pokémon es Naturaleza Hasty, pues... Hasty no sé ni lo que... Hasty, pues me baja la defensa y me sube la velocidad. Bueno, si os viene bien, pues vale. Si os cogéis otra, pues otra. Eso da igual, podéis poner la naturaleza que queráis. Como estáis viendo, los Pokémon tienen un poder, ¿vale? Power, aquí lo veis abajo. Power de 3.761. Que tiene este Pokémon en este caso, ¿vale? Tiene 3.700. El poder máximo que se permite en este torneo es de 23.000. 23.000 los 6 Pokémon, ¿vale? Yo, mis 6 Pokémon tienen 63.691, ¿vale? Aquí se ve el poder, aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Al lado de vuestro nivel. Bueno, pues el poder no puede pasar de 23.000. Si impone 23.001, descalificado del torneo. No valdría, ¿vale? Eso que quede claro también. Y ya está, ¿vale? Aquí, con estas reglas, estas normas, no hay diferencia. Ni un PIC 0, ni un PIC 15. Y diréis, están los SWIT, ¿vale? Los SWIT, en este caso, que te sube, aumenta la opción, te aumenta el ataque, el potencial de más vida, más brutal, ¿vale? Poder 23.000. Ya está. En ese poder podéis usarlo como queráis. Le podéis meter mucha velocidad, le podéis meter más ataque físico, más defensa, más lo que queráis. O sea, el poder 23.000. Me da igual la ropa que tengáis. A ver si me entendéis, ¿vale? Porque sé que mucho ya tendréis ropa, y esto si lo quitáis, pues se rompe, ¿vale? No os lo quitéis y nos lo haga con lo que tenéis ya puesto de ropa vosotros, pues os acopláis los Pokémon. Si tenéis que poner un Pokémon a nivel 49, pues le ponéis a nivel 49. Si le tenéis que poner menos velocidad, pues le ponéis menos velocidad. 23.000 de poder. Ya está. Es muy fácil y sencillo. O sea, da igual. Por eso os digo que no hay diferencia entre un BIC 0 y un BIC 15. Os lo podéis hacer como queráis. Así que, vamos a repetir las normas, y ahora os digo de qué manera tenéis que hacerlo, ¿vale? Vale. Ser del servidor S1, ¿vale? Da igual ahora mismo si veis el vídeo, lo que os he dicho anteriormente, si os queráis una cuenta. Tal que hoy que veis el vídeo, hasta el sábado que tenéis como plazo o domingo, no me acuerdo, os podéis subir un personaje hasta el nivel 40 o el nivel 50. O sea, os podéis hacer el equipo que queráis, ya con 6 Pokémon. O sea, yo me llegué a subir un personaje hasta el nivel 45 en una semana, creo. En la anterior, 43 o 44 me quedé por el tema de un evento, si os acordáis anteriormente. En el chino creo que era así, ¿vale? Y me la llegué a subir hasta el nivel 40 y tantos. En un día o dos os subís al 20 y tantos. Y pues ya os digo, si le echáis un poco de horas y lo que jugáis habitualmente con vuestra cuenta, lo jugáis con la nueva para poder jugar el torneo, siendo otro servidor, pues perfectamente lo podéis jugar y apuntaros. Eso sí, entre Iros y yo, pues aceptaremos a lo mejor un máximo también. O sea, no vamos a poder permitir aquí, por ejemplo, no sé, 200, 300 personas, ¿vale? O sea, no sé lo que podremos abarcar, pero ahora mismo se acepta a todo el mundo, ¿vale? Luego a partir de los que se vea que se inscriben, pues ya veríamos lo que es el nivel. Otra cosa, esto sí, si os inscribís al torneo, sí o sí deberéis grabar el combate y subirlo al grupo de Facebook, que no sé si tendréis en la descripción del vídeo ya puesto o lo pondré mañana, no lo sé, porque no sé si nos dará tiempo a crearlo o estará creado ya. No estoy en ello, ¿vale? Pero vamos, en el grupo de Facebook que se va a crear nuevo, no los que están ahora, sino el que se va a crear para este torneo, ¿vale? Deberéis de subir el vídeo, sí o sí. Tanto si lucháis dos y os ponéis de acuerdo, le subes tú o le subo yo, me da igual, ¿vale? Pero debe estar subido ese combate. El torneo dará comienzo seguramente la semana que viene, el lunes, ¿vale? Hay una semana ahora mismo de margen. Dará comienzo. Los combates se darán un plazo entre dos y tres días como máximo para echar ese combate. Yo, bajo mi parecer, por el tiempo que llevo jugando el juego, y de la única manera, o de la mejor manera que podéis quedar para echar los combates al que... los emparejamientos que salgan, es... os buscáis por el nombre que habéis visto en el... cuando se haga el sorteo, le buscáis, le escribís en el juego, le añadís amigos. Si hay problemas de poder añadirlos porque el juego está muy bug, que no me le localiza, que no le encuentra, que... o sea, yo, yo, ¿vale? Os lo recomendaría, y os lo digo de... que yo lo haría así, a la hora del reset del juego, ¿vale? Que sería, aquí en España, por ejemplo, es a las seis de la tarde. En otro país, no sé qué hora será. A lo mejor es a las diez de la noche, a las tres de la tarde, no sé, según cada uno. A la hora del reset es para todo el mundo igual, ¿vale? Lo digo para los países. Entonces, si te toca jugar un argentino contra un mexicano, bueno, pues... A la hora del reset, si os venís todos aquí a la plaza, yo os recomendaría esto. Es una cosa que me ha venido a mí y que sería cojonuda. Os venís a la plaza todos aquí, ¿vale? Todos aquí, igual cuando hacemos los directos, os venís aquí a la plaza, quedamos aquí todos. Y mandáis combates, pues quedáis en la plaza, escribís aquí en el chat el contrincante vuestro, es decir, fulanito, fulanito, estás por aquí y fulanito está por aquí y te ve el chat y eres tu contrincante en el torneo, venís a la plaza sin ningún problema, arrimáis a él, como en este caso aquí hay uno aquí, le mandáis, le mandáis peca, ¿vale? Y echáis el combate, lo grabáis y listo, ¿vale? Es una manera de no tener que añadir amigos cada vez que echáis un combate, uno u otro, ¿vale? Es una manera que yo os recomiendo que lo hagáis así, a la hora del reset, que es para todo el mundo igual, que casi siempre hay, la mayoría de vosotros estáis conectados a la hora del reset, porque lo sé yo, que la mayoría estáis todos ahí a dar a los mails para recoger los cristales, para recoger, para hacer las diarias y tal, casi todo el mundo se conecta a la hora del reset, casi todos, es una recomendación mía, propia, ¿vale? Y yo creo que era más, hasta aquí era todo, o sea, como ya veis, VIP 0 a VIP 15, ninguna diferencia, el poder 23.000, que es lo máximo que se permite en el torneo, los Pokémon de ruta, de esta primera isla, de las 10 primeras rutas, ¿vale? Todos los Pokémon salvajes de esa ruta, todos, menos, a excepción de los tipo S, que serían estos que estáis viendo, Aerodáctil, Garchon, Dirán y Tart, Snorlax, Entei, Articuno, no se permiten tipo S, da igual, o sea, no se permiten tipo S, no se permiten Little Legendarios, ninguno tampoco, ¿vale? No son Pokémon de ruta, o sea, no se permiten. Pokémon, si tú eres level 70, da igual, cuando coges un Pokémon le subes a level 50 y ya está, participas con un Pokémon de level 50, no pasa nada. Lo único que tenéis que tener en cuenta es el poder, que no sobrepaséis los 23.000. Yo os digo que si tenéis que poner el Pokémon a level 49, pues le dejáis a level 49. Y ya está. En este caso os pongo yo un ejemplo, la Azeon. Que ahora vosotros diréis, joder, pues que aquí tiene más ventaja el que vaya por, o jugar con un equipo de todos tipo A. Eso ya si vosotros, si queréis coger los tipo A, los Pokémon de tipo A salen habitualmente, no sé cuántas tiradas son, pero salen, ¿vale? Todos los tipo A salen un poco más o menos. Un tipo S si serían, o sea, apenas saldría muy poquito, ¿vale? Pero un tipo A sale. Y ya está, como ya os digo, los movimientos, los que aprende hasta el nivel 50, ningún movimiento, ninguna MTE nueva, los Break blanco, los R, o sea, Wiccan, cero, como viene, las estrellas, una estrella, que creo que es como vienen también todos los Pokémon, con una estrella, y los Values, sí, esto lo podéis tocar y ponerlos como queráis, ¿vale? Ya sabéis que los Values, si lo vas aumentando, te aumenta el poder, o sea, tenéis que tener en cuenta eso también, ¿vale? Si os aumenta el poder, que no sobrepase los 23.000. Eso tenéis que tenerlo en cuenta antes de coger los Pokémon, ¿vale? Eso ya vosotros, el equipo lo hacéis como os venga en gana. Eso sí, los Pokémon que no sean iguales, los seis, ¿vale? No se permiten Pokémon iguales. O sea, si tú coges un Glaceon como yo tengo, no puedo tener dos. ¿Por qué? Porque no, porque seguramente haya Pokémon ahí, que seis Pokémon de iguales sean bastante más chetados que otra cosa. Y ya está, hasta aquí era el vídeo de hoy, y desearos a todo suerte, suscribiros a este canal, suscribiros a la de Eiros también, que la dejaré en la descripción, o pasaros por allí, os veis el vídeo que subirá él también. No sé las horas, no sé si coincidirán las horas de los vídeos, pero da igual. Desde que veáis este vídeo, empezará la inscripción para el torneo. Ya os digo, vuestro nombre, como viene en... O sea, como os llamáis en el juego, ¿vale? Una vez os lo pongáis, no hace falta que lo pongáis en mi canal y en el de Eiros, ¿vale? Aunque lo pongáis en uno de los dos, vale, vais ahí todos al mismo sitio, al mismo saco para el sorteo, ¿vale? Da igual. Da igual que yo tenga aquí 20 inscritos y Eiros 100, o yo hago 50 y Eiros 10, da igual. De ahí lo mismo, vais todos al mismo sitio. Y ya está, yo creo que ha quedado todo claro. Si tenéis alguna duda, una vez que lo dejéis en comentarios, ya os digo, inscribiros al torneo, los que os guste, lo que juguéis, los que sigáis este juego. Lo que sí que quiero es que compartáis el vídeo, que lo vea cuanto mayor gente mejor, para que los desarrolladores del juego vean cosas que hacemos por el juego y para la gente, para que socializemos hacia la gente, que no vea que tenemos el juego como un juego a pasar la tarjeta y ya está. O sea, que nos interesamos un poquito en la diversidad que puede darnos el juego, ¿vale? Para que ellos, a lo mejor, pues no puedan dar un poquito más de, no sé, eventos gratis para los bits. Cero, Pokémon o movimientos más accesibles a mis... Ah, por ejemplo, una cosa se me ha olvidado, ahora que me acuerdo. Habilidades a los Pokémon especiales, cero, ¿vale? Uf, se me ha olvidado. Habilidad, o sea, habilidad quiere decir esta, ¿vale? Esto sí que va por los bits altos, más bien, que la puedan conseguir antes, ¿vale? Este, por ejemplo, habilidad aquí, que no tiene ninguna, no se puede poner ninguna habilidad. Ni verde, ni azul, ni morada, ni naranja, ni nada. Habilidad cero, no se permite ninguna habilidad, ¿vale? Claro. De todas maneras, en la descripción del vídeo os dejaré todas las reglas escritas, ¿vale? Y ya está. Nada más. Yo creo que ha quedado todo claro. No se me ha olvidado nada. Si se me ha olvidado, ya os lo diré, o lo discutimos en el vídeo. Y nada más. Desearos suerte a todos. Compartir el vídeo. Suscribiros al canal, eso sí. Dejar un buen like ahí al vídeo si os ha gustado. Pasaros por el canal de Eiros para que veáis también lo mismo. Si yo lo me he explicado mal, o si en el de Eiros lo entendéis mejor, pues... Eso ya, sois vosotros. Al fin va a ser el mismo. Las reglas son las mismas para todos. Así que, lo dicho. Espero el vídeo si os haya gustado. Suscribiros al canal para más. Dejar un buen like ahí. Compartir el vídeo para que lo vea mucha más gente. Se apunte mucha más gente más al postmeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós.